A favor de la vida Hola, es una alegría volver a saludarte. Una chica, angustiada por los momentos difíciles que estaba pasando, fue a ver a su mamá. La madre estaba cocinando y aprovechó para darle una lección que su hija jamás olvidaría. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana, con el licenciado Rodrigo Arias. La chica le contó a su madre sobre los momentos difíciles que estaba viviendo y que sentía ganas de abandonar todo. La madre la escuchaba mientras seguía cocinando. Esto le molestó un poco a la hija, pero de pronto le llamó la atención que su mamá tomara tres recipientes con agua y los pusiera a calentar al mismo tiempo. Cuando el agua hirvió, colocó en uno una zanahoria, en otro un huevo y en el último unos granos de café. Los dejó hirviendo sin decir palabra, mientras su hija miraba extrañada. A los 20 minutos, la madre sacó las zanahorias y los huevos y coló el café. Entonces le pidió a su hija que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que pelara el huevo duro y lo observara. Finalmente le dijo que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma, pero con curiosidad preguntó, ¿a qué viene todo esto mamá? Entonces la madre comenzó a explicarle que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo. Pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú? le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero ante la adversidad te vuelves débil y sin consistencia? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, con un espíritu fluido, pero después de la adversidad y el dolor se endurece y se vuelve rígido? ¿O eres como el café, que tiene la capacidad de cambiar las cosas, el entorno que le causa dolor? El agua hierve, quema, pero el café la transforma con su sabor y perfume. ¿Y nosotros? ¿Cómo enfrentamos la adversidad? Son tres opciones, no cuatro. El agua hirviendo no es opción. En esta vida siempre tendremos que enfrentarla. La diferencia estará en cómo lo hacemos. ¿Como zanahorias? ¿Como huevos? ¿O como café? Dios te ilumine hoy para enfrentar el agua hirviendo de manera positiva. Y para ayudarte en esto, desde nuestro programa queremos invitarte a que solicites el curso Por una vida mejor. Se trata de una serie de 15 lecturas que fortalecerán tu salud emocional y espiritual. Es un obsequio que puede estar en tus manos tan solo pidiéndolo al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201 Repetimos. 0800 555 0201 Por una vida mejor, te será de gran ayuda para enfrentar la adversidad. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Padre Dios. Gracias por ver el video